Patricia Garelli, que es el alma mater de Taekwondo Solidario. ¿Qué es Taekwondo Solidario? Bueno, Taekwondo Solidario es llevar nuestra actividad, que es un arte marcial. El Taekwondo, que es una actividad, además de ser un deporte, es una actividad formativa y educativa. Además de los puños y las patadas, también se aprende filosofía. Y se lleva a los sectores más vulnerables, donde hay chicos que no pueden pagar una cuota de gimnasio. Y bueno, estamos ahora en Fundación Dami. ¿A cuántos chicos ya llegaron? Más o menos 300 chicos, divididos en 6 fundaciones ONG y comedores. ¿Todas de Barrios Humildes, como esta Fundación Dami? Acá estamos en Fundación Dami, pero también tenemos en el hogar del niño de Alejandro Cor. También tenemos en Corazones Felices en Temperley, en Fundación Colpin en Quilmes, en La Plata. Y por supuesto con la ayuda solidaria de los argentinos. De los argentinos, la mayoría de forma particular, los que tienen buen corazón. Acá no hay partidos políticos, ni tampoco grandes empresas que colaboren, ojalá que sí, pero por ahora no. Bueno, esperemos que colaboren las empresas. Estamos viendo el tatami, el piso de goma, en la calzada, en la calle de tierra. Sí, acá lo que hacemos se da una situación particular, de que tenemos que cortar la calle. Sí, está pedido al municipio y se pone el piso de goma, el tatami en la calle, porque no tienen un lugar físico para practicar. Ajá, porque el lugar físico sería este, pero es un pañuelo. El lugar físico que tenemos en Fundación Dami, cubierto, cuando llueve es solamente este que ven acá, que tiene una bolsa también donada y una barra para ser dominadas. Y bueno, acá está la directora de Fundación Dami, nosotros le ponemos todo el amor y corazón, pese a que no tenemos el lugar físico para hacerlo. Hola, Angélica, ¿y cuánto hace que está el taekwondo acá en la Fundación Dami en Guernica? Hola, Julio. El taekwondo acá hace más de un año y medio, gracias a Taekwondo Solidario, fueron dos de los chicos que trajeron el taekwondo acá, que nos dimos cuenta que a través del taekwondo los chicos salen más rápido de adicciones, se entretienen, aprenden principios, los principios del taekwondo, la educación, la disciplina, el respeto hacia lo demás, y sabemos que con respeto se llega lejos. Y es un futuro que está truncado últimamente para los niños, y los niños son el futuro. Luchemos por estos chicos que no se les cobra nada, porque es totalmente gratuito a través de la mano de la campeona acá, que con todo el corazón dona ese amor, el profe Saúl Luis. Acercate. Campeona, te dijo. A ver, vamos a saltar las piedras. Dale. Bien. ¿Campeona de qué? Campeona de la vida. Sí, yo tuve la oportunidad de competir en 16 campeonatos del mundo, representando al país, y bueno, 5 de ellos los gané. Y bueno, en 2015 me retiré de la actividad deportiva, de la competencia, y bueno, me empecé a dedicar más a dar clase, y esto que la verdad que lo llevo en el corazón de acercar el taekwondo a los que menos tienen. Permiso, Angélica. Me decís, hace bien a la salud, al físico y a la filosofía. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene el taekwondo como filosofía? Nosotros tenemos, además de los puños y patadas, tenemos valores que les enseñamos a los chicos. Ahora vamos a agarrar a alguno de los chicos que nos muestre y que nos explique los valores, que son los principios. A ver, puede ser Ezequiel. A ver, Ezequiel. ¿Cuáles son los valores fundamentales? Acá tenemos Ezequiel. ¿Cuántos años, Ezequiel? Nueve. Nueve años. ¿Cuántos años de práctica? Seis. Seis años de práctica nos va a decir los principios del taekwondo. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Esos valores son palabritas, pero nosotros les explicamos con ejemplos de la vida cotidiana qué quieren decir para que ellos vayan actuando bien en la vida. Por ejemplo, acá Ezequiel nos va a explicar. Escuchame, ahí se está acercando Clara. Gracias Ezequiel. Bueno, acá tenemos a Brian. Porque mira, Fede, Paula, miren esta historia, miren esta historia, acérquese Clara. ¿Su hijo con qué situación nació? Él nació con parálisis cerebromotora, es un nene prematuro, nació con un kilo cuatrocientos, llegó a pesar de un kilo doscientos y bueno, y de ese instante nunca más paré. Bueno, en la lucha de una madre. Y acá interviene el taekwondo. ¿Qué le dio el taekwondo? Y el taekwondo le decimos a Brian que se pare, porque lejos de estar, párate Brian, de estar postrado en una cama, está acá practicando taekwondo ya hace más de cinco años y es cinturón rojo. Y ahora nos va a mostrar una rotura de madera. A ver, Brian. A ver, Clara. Mirá, mirá, mirá lo que es el taekwondo. Solidaridad, salud, filosofía y esto, mirá. Vamos, Brian. ¡Oh, eso! Muy bien, Brian. ¿Estás contento con la profe y con el taekwondo? Muy contento, la verdad. Un pacto maravilloso. ¿No qué es? Maravilloso, gente. A ver, Luis, Luis, acérquese. Ahí está, porque todos contribuyeron. Mirá, la mamá dice, se lo debemos a Luis. Porque siempre estuvo presente. Desde el primer momento, él quiso hacer otras actividades y no le dieron oportunidad por tener el problema. ¿Y el taekwondo le dio la oportunidad? Y acá lo tenemos. Bueno, yo quiero un aplauso para esta mamá, para Brian, para la profe, para el profe y para todos estos chicos. Qué linda actividad. Solidaridad. Están en piso de tierra. Ella dijo, Patricia, a ver, las empresas se despiertan, la gente común. Hay que apoyar esto. Y dijo acá, Angélica, la de la fundación Demi. Esto le hace bien a los chicos. Lo saca de la drogadicción. Es importantísimo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Patricia. El alma mater, Patricia. Gracias, Patricia.